¿Era por el cuerpo o no? Ah, pues si, era por el cuerpo. Creo que es la primera vez que un cuerpo de un NPC es tan tangible para algo que, no sé. No, no, no. Vale. 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 Hay un montón de cositas por aquí. Hay un montón de cositas por aquí. Tengo que subir arriba el todo. Hay un montón de cositas por aquí. ¡Hola! Cuando empuño mi pluma, hago pura poesía. Si te apetece una ronda, ven a hablar conmigo un rato. Más te advierto que si rimo, pierdo todo mi recato. Me batiré contigo. Perfecto. ¿Y no te gustaría hacerlo más interesante? Con una apuesta, digo. Mi apuesta. Gracias. ¿Estás a punto? Comencemos. El escarnio es parecido al arte de la seducción. Verás como con injurias te conquisto el corazón. Este duelo no es de espadas, sino de inventiva. Tus palabras son engreídas y altivas. Vaya. Creía que ibas a ser un poco más sutil. No importa. Sigamos. La tercera. No sea cosa mía, pero empieza a hacer calor. Yo dudaba de tus dotes, pero rimas con fervor. Con cada palabra que pronuncias, más me fascinas. Mi lengua tiene un don que ni siquiera imaginas. Vale, full tiracañas. Ven y muéstrame tu apetito, voraz. Ha sido exquisito. No conozco a mucha gente capaz de seguirme el ritmo. ¿Qué me dices? ¿Buscamos algún rincón e intercambiamos algo más que palabras? Ok. Bien. Si te gustan mis rimas, te entusiasmará descubrir qué más se hacer con los labios. ¡Cojan! ¡Cojan! Rojan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Podemos pedirle que nos ayude a resolverlo. ¡Buena idea, Frody! Mujer alta, siéntate junto a lenos y botas por el bosque. Siéntate junto a las judías y botas por el río. ¡La decisión es clara! ¡Mañana jugaremos en el río! ¡Sí! ¡El Aldin procederá a tratar otro asunto! ¡Necesitamos un nombre para nuestro grupo! ¡Los saqueadores del pastel o los dragones sombríos! ¡Los que voten por los saqueadores que se sienten junto a leno! ¡Los que prefieran los dragones junto a las judías! ¡Participa tú también, mujer alta! ¡Por si empatamos! ¡Decidido! ¡Parece que es un empate! ¡Por ahora! ¡No! ¡Mujer alta! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Decidido! ¡A partir de ahora seremos los dragones sombríos! ¡Un buen nombre para unos guerreros! ¡Bien! ¡Siguiente votación! ¿Qué debemos hacer si capturamos a un soldado picto? ¡Los que propongan zurrarle que se sienten junto a leno! ¡Los que propongan aprisionarlo junto a las judías! Pues sigo sentado en el mismo sitio. Parece que es un empate. ¡Por ahora! ¡Mujer alta! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡El Aldi no ha hablado! ¡Procederemos a interrogar al prisionero! ¡Los que hayan votado esto recibirán una medalla a la sabiduría! ¡Como tú, mujer alta! Recordad, cuanto más sepáis de vuestro enemigo, mejor. No dejéis escapar ninguna oportunidad de entenderlo mejor. ¡Frody, harías bien en poner por escrito estas sabias palabras! ¡Gracias por tu ayuda, mujer alta! Estas nuevas generaciones me inspiran confianza. Nottinghamshire está en buenas manos. Ok. 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 Es una niña grande. Vale. Vale. Ah, que va. ¿La putada de haber recogido el este de autofarmeo? Es que ahora no puedo hacerlo lo que hacía en muchas batallas. En muchas batallas lo que hacía era dejar... Hombre, no. No te puedo hacerlo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. ¿Se trata de hacer algo? No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Que? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!